¡Shazam! Es de locos, ¿verdad? Sí, se llama... Capitán de dos chispeantes. De eso nada, de eso nada, no me llamo así. Eres él. Eres el superhéroe. Tío, 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 ¿lo has visto? Sí, has electrocutado un autobús y casi te cargas a esa gente. Y después lo he cogido. Shazam, 5 de abril en cines. Shazam, 6 de abril en cines.